Bueno, Cleiton, es un orgullo, placer y satisfacción. Ya tuve el gusto y el placer el año pasado de recibir a otros de ustedes de allá de este lugar determinado, así que muy buenas noches a querida Boca de Río Gansiego y a los queridísimos chicos. Que te explayes, que digas, que cuentes lo que vos desees. Bueno, buenas noches, muchas gracias. O Pulano Marán. Bueno, buenas noches Marán y bueno, toda la audiencia. Bueno, muy feliz, este es el segundo año que estamos acá por San Jerónimo. Por supuesto hemos vuelto porque la atención ha sido de maravilla. Toda la gente del Club San Jerónimo, como la familia que nos está acogiendo en este lindo lugar, déjame mandar un agradecimiento a toda la familia Ferger y bueno, a toda la gente del Club que siempre te hace quedar, y a todo el pueblo de San Jerónimo que te hace sentir muy cómodo. No sé si tenés el orgullo, es el placer, la satisfacción de conocer al señor Tati Mané. Es uno de los que está a cargo y que maneja todo el Tati Mané. Y es un sacrificio inmenso. Pero a raíz de todo esto, al respecto, quiero felicitarte por el sacrificio que han hecho ustedes. Quiero que le cuentes al mundo, porque esta página vista en el mundo, la página popularmonos.com, todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar hasta el querido San Jerónimo Norte. Contale al mundo cuál es el sacrificio que hicieron. Bueno, antes un paréntesis a Marcelo Magnín, ¿no es cierto? Que bueno, que el contacto lo hicimos con él, vía telefónica. Bueno, el año pasado hicimos el primer contacto y bueno, seguimos siempre en contacto y bueno, sí, una persona de fierro y laburante de la primera hora del club, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo hemos hecho? Tuvimos un viaje a Buenos Aires de tres horas y media y de ahí por tierra, con una combi y bueno, hemos llegado ayer con tiempo y bueno, nos hemos preparado durante todo este año para venir a esta competencia de alta categoría y bueno, dejarlo mejor con estos chiquititos que se merecen estar en este tipo de torneo, buscamos que culturalmente les sirva, que ellos cuando sean grandes recuerden por donde han pasado y bueno, el resultado deportivo a veces es una anécdota y una consecuencia del juego, pero lo más lindo es... Que los chicos conozcan el respeto. Exactamente, que te da este tipo de torneos. Preguntante, Cristian, ¿a qué cantidad de kilómetros estatal ustedes aproximadamente? Y 2.300 kilómetros aproximadamente. ¿Ustedes salieron con un tiempo más o menos bien, correcto, perfecto, ni una dificultad respecto de allá? No, no, todo bien, por eso a veces calculamos siempre salir un día antes por la duda de los vuelos y todo eso a veces se suspenden y eso, entonces siempre tratamos de llegar antes de lo prefijado. A nivel futbolístico, por supuesto que es importante y fundamental, lo respeto, pero hay cosas muy importantes y fundamentales, que me cuente cuál es lo más importante de Río Gallegos, la cual ustedes llevan adelante, que les da de comer a todo el mundo allá. En la parte futbolística, bueno, estos chicos vienen ya hace 3 o 4 años juntos trabajando y bueno, en la liga el año pasado han salido campeones de su liga y este año también venimos ahí punteros en la liga, así que deportivamente no se juega tanta cantidad de partidos porque no hay tantos en la misma zona, pero bueno, llevamos un buen ritmo, ya de acuerdo que se juega mucho babi fútbol también, así que... ¿Sabés, Cris, yo me refería a que vos me expliques la fábrica más importante, la que a ustedes les da una potencia para sacar cosas? ¿Qué es lo que más importante tiene en el Río Gallegos? ¿Cuál es lo más importante? Ah, bueno, a nivel de fábrica industrial no es como la zona acá, allá se vive mucho de la administración pública, tanto gobierno provincial como gobierno municipal, y bueno, y después mucho de la parte industrial así sería la ganadería que... Porque lo de la ballena usted está muy lejos de ahí, al respecto. Claro, estamos aproximadamente 1.400 kilómetros de Puerto Madre, que han venido... Es el punto de Puerto Madre, lógicamente, han venido los chicos de Puerto Madre también. Los chicos del Deportivo Madre, me parece, el año pasado los vimos, y hoy también me parece que los vi, no sé si... ¿Y la cantidad de habitantes, Cris, más o menos, que tienen ustedes? Y alrededor de 130.000 habitantes, la ciudad, capital. ¿Qué es el clima? ¿Es un clima a veces que soporta mucho calor, mucho frío? ¿Va a cambiar los respetos? Mucho frío, frío seco. Bueno, ahora las temperaturas de la semana anterior han sido de 10, 12 grados, mucho viento, un viento constante de 30 kilómetros por hora y a veces un poco más. Y a veces en la parte futbolística eso es lo que también los chicos están un poquito en desventaja con los chicos de acá. Bueno, Cristian, creo que te has emplazado, se has dicho correctamente, todo simplemente ahora yo te voy a hacer entrega de estas tarjetas pertinentes para que vos lo entregues a todos los chicos, para que ustedes van a salir en este video en la página del popularmarano.com. Y esto es para todos ustedes, para todos, para el señor Cristian y para todos ustedes. Esto que les voy a regalar a ustedes, creo que la cámara lo enfoque, por eso que la cámara se lo enfoque, esto lo tiene el Papa Francisco, justamente con el gorro del Popular Marano y la tarjeta del Popular Marano y el valesanito de ustedes también lo tiene el Papa Francisco. Y esto te lo estoy diciendo porque es verdad, correcto. Así que agradecerles profundamente la deferencia a Boca de Río Gallego, Cristian, querido. Te dejo el caluroso reto para todos estos hermosos chicos y para todos ustedes y que vos me lo dejes para San Jerónimo Norte y para el popularmarano.com. Bueno, este, te vuelvo a repetir, como siempre, se nota la grandeza de la gente de acá del pueblo transmitida en tu persona. Y bueno, al popularmarano.com, mira la página. Muchas gracias por todo y esperemos, vamos a ver ahí la página, a ver en qué encontramos, en qué encontramos de lindo. Claro, porque acá mismo vos haces play y ves la página al toque. Y acá tenés la canción que se llama Papa Francisco y Popular Marano. Una pieza acá, que es hermosa, divina y fundamental. Gracias y que Dios los bendiga. Les quiero mucho. Gracias, Popular Marano. Muchas gracias. Un aplauso.